Noticias RTQ El reportaje A nivel nacional y no solo en Querétaro, el número de adultos mayores ha ido en aumento. Claro está que en 2010, de acuerdo a datos del Inegi, pasó de 136.000 a 174.000 en 2015, proceso que ha sido denominado como envejecimiento paulatino, y esto se atribuye a que la población tiene cada vez menos hijos y a los avances en la medicina, lo que incrementa las posibilidades de sobrevivencia. Pero, ¿realmente estamos preparados en lo personal, como familia y las instituciones para atender nuestra y a la vejez? En el estado de Querétaro, la Sierra Gorda es la zona que concentra los índices más altos de población adulta mayor, siendo el municipio de Arroyo Seco el que ocupa el primer lugar, siguiendo Llanda de Matamoros, Jalpan, Peña Miller y Pinal de Amoles, mientras que las localidades con menor población adulta mayor son el Marqués, Pedro Escobedo, Colón y Corregidora. Helio Pareja Navarrete, Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por sus siglas Inegi, añadió que inclusive el Índice de Envejecimiento para el Estado de Querétaro registró un movimiento importante del año 2010 al 2015, ya que si bien por cada 100 menores de 15 años había 17 adultos mayores, en 2010, en los 5 años posteriores, la cifra pasó a 21 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, y la cifra, alertó, podría incrementar. Hacemos un balance entre la población que emigra, la que se va, y la que llega al Estado, los inmigrantes, y sacando la cuenta, sacando el saldo, Querétaro recibe más personas de las que, digamos, exporta, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, un estado de atracción, esto en años anteriores, independientemente de situaciones naturales, ha tenido más que ver con su situación de seguridad, regularmente buena, con la situación de crecimiento, crecimiento económico, empleo. Nuestra población adulta mayor continúa buscando oportunidades, porque si bien son personas que deberían estar pensionadas, un gran número sigue elaborando por necesidad económica y otro porcentaje lo hace para sentirse útil, o bien, porque el recurso que se percibe vía pensión es insuficiente. Pero cuando un adulto mayor o discapacitado sufra maltrato o discriminación, por ejemplo, en su centro de trabajo, puede acudir a la Delegación Estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a interponer su queja. La dependencia tendrá que enviar una inspección y dependerá de la gravedad de la acción que se impongan las sanciones económicas correspondientes o hasta el cierre de la misma empresa. Gonzalo Benjamín Pérez Tobar, enlace de la Subsecretaría de Previsión Social de la Dependencia, agregó que, en la actualidad, a través del distintivo Empresa Incluyente, se les brinda oportunidad de trabajo a todas aquellas personas con 60 años y más, o bien a personas con alguna vulnerabilidad. Manejamos una red, una red de vinculación laboral, en la cual, en esta red, están integradas las instituciones e inclusive las empresas que contratan a personas con alguna discapacidad, adultos mayores o cualquier otra vulnerabilidad. Dentro de los integrantes que tenemos nosotros en la red es el INMUPRED, el Instituto, perdón, 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 el INAPAM, el Instituto Nacional de Apoyo para los Adultos Mayores. Nosotros con el INAPAM hemos apoyado con ellos y hemos tratado de incluir un número de personas y más o menos hemos tratado de colocar en el área de empresas, tenemos aproximadamente un número de 80 personas, adultos mayores que se han colocado en empresas. José Alberto Torres González, director del Servicio Nacional del Empleo en Querétaro, señaló por su parte que en esta entidad federativa ha crecido el número de empresas que se ha sensibilizado y modificado sus instalaciones para dar cabida a las personas adultas mayores y con alguna discapacidad. Entre ellas están Harman, Tremec, Santander y City Market. La verdad es que las empresas lo que buscan hoy en día es la gente responsable, es gente que sea puntual, que sea comprometida y gente que les ayude en no elevar sus índices de rotación, de ausentismo. Entonces, esta gente tiene justamente ese perfil, cumplen con ese perfil. Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Es el mejor refrán de los adultos mayores a los jóvenes, principalmente cuando su integridad se ve afectada, sobre todo en el ámbito emocional. Mauricio Trejo, experto en salud y emociones, nos hace una interesante pregunta. ¿A lo largo de nuestra vida productiva pensamos cómo queremos nuestra vejez? Para el especialista en psicología emocional, desafortunadamente no tenemos una cultura de la vejez, es decir, no estamos preparados para llegar a ella, pero tampoco para cuidar a nuestros ancianos. Comúnmente cuando somos jóvenes tenemos negación a la vejez. Sí, todos lo sabemos conscientemente y todos lo decimos diario, sí, un día voy a estar viejo, un día voy a estar vieja, pero eso en realidad no es tener conciencia, decimos un día. No, es que no se trata de un día, es que qué estás haciendo hoy y todos los días por esa etapa de vida. Nadie la tenemos seguro que vayamos a llegar, pues eso lo sabemos, pero también puede ser, hay mucha posibilidad de que si lleguemos, entonces no la niegues desde tu inconsciente que no esté negada esa etapa. ¿Por qué la negamos? Pues porque la tercera edad nos puede dar muchos miedos. Como tenemos la idea, la imagen de que la tercera edad es pérdida, y pérdida, y pérdida, y duelo tras duelo. Se pierde mucho de las habilidades físicas, mucho de las habilidades mentales, muchos vínculos pues ya no están porque hay personas que ya murieron. O sea, y cuando tú platicas con personas de tercera edad, muchos te dicen, es la etapa más difícil de la vida. El médico geriatra Pepe Valencia asegura que erróneamente la sociedad etiqueta a las personas adultas mayores, con 60 años y más, como personas que requieren de un apoyo y cuidado extremo. Peor aún, cuando son considerados incompetentes para continuar realizando algunas labores. Pero lo más terrible es cuando la persona adulta mayor cree que esto es real y emocionalmente se desgasta, se encierra e inicia una fase de depresión. La actitud ante el paso de los años es un factor fundamental. Entonces, tu actitud, su salud preventiva, alimentación nutritiva y preventiva también, socializar es elemental, ejercicio, caminar 40 minutos y tener fe. Así que, de cada uno de nosotros depende cómo queremos vivir nuestra vejez. Tú, joven, ¿por qué temerle? Y tú, adulto, tú, adulto mayor, sí. ¿Por qué medio vivir o vivir muerto? Las arrugas que hay en tu piel son las marcas de cada experiencia vivida. Para Noticias RTQ, Laura Rojas. Las arrugas que hay en tu piel